Buenas tardes queridos amigos les saluda Wendy Pineda de Toy for Kids Miami TFKM Foundation pues hoy estamos entrando un poco más tarde debido a la información que estábamos tratando de recolectarles a ustedes y pues habíamos tenido varios problemas técnicos entonces vamos a empezar con un tema que un tema que tocamos exactamente les voy a decir tocamos ese tema el día 17 de octubre del 2016 eso fue el año pasado hace unos meses atrás y el tema fue el servicio del troli en la ciudad del Doral para esa época pues recordamos que estábamos en víspera de elecciones tanto para consejo como para alcaldía de aquí de la ciudad del Doral y fue un tema que trajimos a colación porque ustedes la comunidad nos comunicó las preguntas, las dudas, las inquietudes y de alguna manera ciertas irregularidades que notaban en el servicio y administración del servicio de troli de la ciudad del Doral recordemos que esto fue el 17 de octubre del 2016 tocamos el tema fue un tema pues que se extendió prácticamente por unos 30 minutos leímos algunas preguntas de personas que nos escribieron al correo electrónico a The Toy for Kids Miami y también nos mandaron preguntas por la página de Facebook con estos inconvenientes que estaban teniendo con el troli tocamos el tema un día el lunes, fue el lunes 17 de octubre y posteriormente a eso se vio una mejoría no por nosotros sino que es posible que autoridades de la ciudad del Doral personas que se encargan de pues mantener este servicio del troli funcionando pues hayan hecho algunos ajustes y esos ajustes fueron positivos pero desafortunadamente hace unos días, ya hace un poco más de una semana nos están volviendo a llegar preguntas al correo electrónico y también al messenger directo de acá de nosotros de Facebook The Toy for Kids Miami con preguntas nuevamente de lo que está ocurriendo de nuevo con el troli queremos informar y decirle a todas las personas que nos están viendo que nosotros no estamos dando un juicio ni estamos dando una opinión directa estamos transmitiendo la opinión de personas que utilizan diariamente este servicio de troli aquí en la ciudad del Doral personas que es el único medio de transporte para llegar a sus trabajos y están teniendo pues estas dificultades y volvemos a repetirlo que nosotros no somos ni periodistas ni comunicadores solamente estamos transmitiendo el mensaje y dando una labor social por medio de la fundación Toy for Kids Miami y queremos que todas estas preguntas sean cambios positivos para mejorar este servicio de troli, este servicio de transporte que es usado por miles de personas durante todos los días aquí en la ciudad del Doral tenemos una información de que la ciudad del Doral cuenta con 12 trolis o sea, 12 carros de troli, ¿verdad? y que ahora mismo yo prácticamente 5 minutos antes de entrar con ustedes de interactuar nos introdujimos en la aplicación de lo que dice TSO Doral esta aplicación que está disponible para los teléfonos celulares que es gratuita, TSO Doral, que le muestra cuántos trolis están ahora mismo laborando en las rutas y pues nos mostró que habían 3 rutas que estaban disponibles la ruta 1 que tenía 4 trolis la ruta 2 que tenía 2 y la ruta 3 que tenía 2 es decir que estaban 8 unidades funcionando en ese momento hace unos 5 o 10 minutos entonces la pregunta, la primera pregunta recuerden que todo esto que le vamos a dar son preguntas que están formulándose les vamos a dar las respuestas el día lunes para todos ustedes que nos están preguntando vamos a, a todo nuestro staff se va a preparar con las preguntas directas y con la fuente ya confirmada para darles todas estas respuestas a ustedes entonces la primera pregunta sería si hay 12 unidades que operan por qué nada más 8 están funcionando y eso estamos hablando de que son las 4, las 5 de la tarde y la aplicación de TSO Doral la vimos a las 4 y 40, 4 y 35 entonces, qué pasa con las otras 4 unidades si hay 12 y nada más están operando 8 esto es información oficial de la aplicación TSO Doral la otra pregunta pues que también tenemos la duda y que fue una de las inconveniencias que nos expusieron aquel 17 de octubre cuando tocamos este tema fue el tiempo el tiempo real de la aplicación de la aplicación TSO por ejemplo, una de las personas que utilizan diariamente el trolley vive por el área de la 79 avenida que no sé exactamente cuántas personas vivirán por esa área pero hay muchas casas, muchos edificios y esas personas utilizan el trolley para llegar o sea al metro o para llegar a sus destinos laborales en la ciudad del Doral entonces una de ellas nos comentó que el trolley marcaba que de Dantown Doral que estaba la ruta hasta la 79 avenida que si ustedes ven es una distancia bastante corta casi 50 minutos estaba en llegar al punto de la 79 avenida entonces cómo puede ocurrir esto si es un tiempo que está marcándose que no es real o ese es el tiempo realmente que se está tardando en llegar a esas distancias tan cortas que están aquí en la ciudad del Doral entonces la segunda pregunta que les vamos a responder el día lunes es el tiempo de la aplicación del GPS por qué está tan extensa ni siquiera a media milla de distancia de Dantown Doral a la 79 avenida estamos hablando de media o una milla la otra pregunta también que nos están hablando es el mantenimiento de quien depende porque se está viendo que están volviendo a pasar lo que estaba pasando en los meses de octubre, noviembre del año pasado cuando trajimos este tema a colación los mantenimientos de quien dependen directamente de la ciudad del Doral o es una empresa independiente que le da el mantenimiento a estas unidades porque se están viendo que las demoras también que están causando es porque hay unidades que no están trabajando porque tienen alguna, están averiadas o tienen alguna demora entonces estamos hablando de que si está averiada se para esa unidad y nada más trabajaría una o dos en esa ruta entonces de quien depende el mantenimiento de una empresa privada independiente o es mantenimiento directamente de la ciudad del Doral quien se encarga de eso la otra pregunta pues sería las personas que están manejando el trolley quiero volverles a aclarar no estamos emitiendo ningún juicio estamos dando la información que usted nos da a nosotros para que le respondamos en el programa Conéctate con TFKM que es un programa totalmente comunitario el tema es las personas que elaboran que manejan el trolley cómo funciona el tema de los tiempos que ellos tienen para descansar para tomar café para tomar porque nos han llegado comentarios al correo electrónico que por ejemplo las personas que elaboran el trolley que manejan el trolley se paran en McDonald's o se paran en CVS o se paran en Walgreens a tomar un café a tomar un reposo a tomar un jugo un refresco lo que sea y las personas que están en el trolley esperando llegar a su destino esperan hasta 40 minutos a la persona que se está tomando el café entonces consideran ustedes que es justo que estas personas que están esperando llegar a su destino en un tiempo determinado tengan que esperar porque la persona que va manejando la unidad del trolley tenga que esperar a tomarse un café debe esperar que pase el tiempo de él para llegar al lunch o como manejan ese como se está manejando ese problema de los breaks porque no es justo que las personas que están ahí dentro tengan que esperar por esa persona que su trabajo es llegar al destino en el tiempo determinado entonces vamos a tener esa pregunta respondiéndosela para el día lunes la otra pregunta es que todas las personas que están manejando que están usando el trolley son personas que pagan impuestos son personas que laboran aquí en la ciudad del Doral son personas que votan entonces deben ser tratadas de una manera correcta y justa no porque el servicio es gratuito sentirse que las personas que están ahí es lo que como el tiempo que sobra es lo que le dan a ellos no las personas que están ahí son igual de importantes que todas las demás personas que laboran en esta ciudad porque recuerden que esta ciudad lo hacen las personas que viven acá y que vienen a laborar en la ciudad del Doral y deben ser tratadas y respetadas como tal entonces esa es otra pregunta que nos llega es puede ser posible que todo esto que esté ocurriendo sea porque consideran que las personas que van ahí dentro no tienen ni voz ni voto es una interrogante vamos a preguntar todo esto a las fuentes que nos van a dar las preguntas correctas y todo nuestro staff se va a preparar para que el día lunes le traigamos esta respuesta queremos volver a repetir que todas estas personas que están entrando aquí ahora que están entrando en sintonía que esto lo tocamos el 17 de octubre del 2016 vísperas de elecciones para el consejo de la ciudad del Doral y para la alcaldía de la ciudad del Doral no estamos diciendo que estos cambios tengan que ver con el cambio de las personas que están ahora simplemente que lo tocamos en un tiempo donde recibimos respuestas y recibimos cambios positivos para todos estos inconvenientes e irregularidades que estaban ocurriendo con el troll en la ciudad del Doral pues también una pregunta que nos llega de María Gabriela nos dice que el día sábado ella pues no encuentra el apoyo de todas las rutas para llegar a su destino sino que la ruta 2 y la ruta 3 están totalmente apagadas es decir no están laborando para el día sábado y nada más hay la ruta 1 y los tiempos de espera son de una hora hasta de hora y 45 minutos entonces ella no cuenta con el apoyo del servicio del troll y como lo tiene en los días de semana el día sábado y el día sábado tiene que llegar al destino de nuevo de su trabajo ella dice que está en el área de la 79 avenida y ella trabaja en la 107 y utiliza el troll para llegar a su destino entonces pregunta que cuál sería la solución para que todas estas rutas estén trabajando o por lo menos que en la ruta 1 que es la única que trabaje por lo menos haya más unidades dando servicio a las personas que lo están tomando entonces esa sería la otra pregunta que pasa con la ruta 2 y 3 y pues también la otra pregunta que nos tienen es las personas que se encargan pues las personas que se encargan de acá del mantenimiento del troll cómo pueden también mejorar eso todo eso se los vamos a preguntar se los vamos a responder el día lunes vamos a buscar toda la información vamos a recolectar toda la información les vamos a dar el estatus de cuántas unidades están trabajando porque puede que hayan comprado unidades de troll que vayan 12 pero que estén nada más rodando 8 entonces debería la pregunta es si se pueden poner todas esas unidades a trabajar para que se optimice este tema de las vías de las llegadas y todo porque sabemos que hay muchas vías en construcción hay muchas vías que están en construcción todavía como están en la 74 avenida en todas esas áreas pero pues son vías que no dependen directamente de la ciudad del Doral como les habíamos tocado en otro programa que son vías también que dependen del condado entonces la ciudad del Doral no tiene nada que ver con estas demoras y que por estas vías todavía rueda el trolley y va el trolley pero bueno ya eso es otro tema eso es un tema que son temas del condado y del Doral pero que de alguna manera u otra están afectando también porque nos contó otra de las personas que nos escribió el correo electrónico que él tomó 20 minutos del semáforo que está en la 107 con la 74 donde hay un shopping donde hay un TJ Maxx un Publix el shopping nuevo que está ahí el doblar de toda la 74 la 107 esa luz parece que está en construcción y de ahí fueron 20 minutos para que se pudiera llegar a doblarse en la 107 con la 74 entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo por qué se volvió a decrecer un poco este sistema del trolley porque está ocurriendo todas estas irregularidades nuevamente tenemos que fortalecer este sistema del trolley tenemos que alzar la voz todos y responder todas estas preguntas pero vuelvo y les digo de la fuente que tiene que venir les vamos a a responder todo esto el lunes vamos a informarnos vamos a ver todo lo que está ocurriendo cuáles son las estadísticas de quién depende el mantenimiento lo que pasa con la aplicación TSO Doral todo eso se lo vamos a decir el día lunes pero si usted tiene alguna información que nos pueda compartir si usted es parte de algún departamento de la ciudad del Doral que nos pueda dar esta información escríbanos por nuestra página de Facebook o escríbanos a nuestro correo electrónico info info toys for kids miami punto o rg o ingrese en nuestra página web www.tfkmfoundation.org sabemos que aquí hay muchísimas páginas que dependen que son páginas que dan información a la comunidad del Doral y todas esas páginas deben tener la información que nosotros les estamos pidiendo si usted hace parte del staff hace parte de este medio que estamos buscando para tener toda la información de lo que está ocurriendo con el trolley déjenos saber porque de eso se trata dar toda la información correcta y de las fuentes correctas el lunes vamos a tocar este tema nuevamente mañana les traemos otro tema totalmente distinto pero queríamos expresarle todas estas inconveniencias que están pasando nuevamente en el sistema de trolley de la ciudad del Doral también recordándoles que y dándoles las gracias a todas las personas que nos han escrito como voluntarios en la página web que se han inscrito para nuestro próximo evento 7 de mayo justicia para todos donde recuerden que nuevamente vamos a tener asesoría en inmigración educación familia y comida gratuita para todas esas familias en necesidad del condado de Miami Day recuerde que somos una fundación a la mano de toda la comunidad y siempre dispuesta a escuchar tus preguntas que tengan todos una excelente tarde y nos vemos mañana aquí en Conéctate con TFKM gracias